Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Te cuento que el castiller mexicano José Antonio Meade destacó la labor del Inegi contra la delincuencia transnacional con la elaboración de encuestas de victimización y medición del crimen. Señaló que ello ha impulsado el papel activo de México en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU. De esta forma, resaltó la utilidad de la estadística para analizar los fenómenos sociales relevantes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.